Música Soy Silvia Fellosa, soy de Nuevo Berlín, Departamento de Río Negro, soy apicultora de Islas. Estamos aquí en el medio, en el corazón mismo del área protegida, esteros de farrapos e islas del río Uruguay que se encuentran frente a Nuevo Berlín. Música Nuestro emprendimiento apícola se basa en fraccionar, recolectar y fraccionar miel isleña, puramente isleña. Comenzamos nuestro emprendimiento porque pensábamos que teníamos que darle un valor agregado a esta miel que se produce aquí en las islas, que es totalmente distinta a las mieles del área continental porque está en un área protegida, está con un proceso orgánico, totalmente orgánico y lejos, aislada de los agroquímicos. Entonces es una miel que tiene más propiedades por ser multifloral y por tener esa trazabilidad orgánica. Nosotros lo hemos vivido durante estos más de 20 años que estamos trabajando la colmena. Hemos visto cómo ha ido cambiando por el cambio climático, incluso la manera de comportarse, las abejas, se ve en los distintos años, ha cambiado. Nosotros tenemos que ir aprendiendo año a año a trabajar la colmena de distintas maneras porque ellas se comportan de distintas maneras por el cambio climático. Ante todo la naturaleza, ante todo plantar un árbol. Con que plantes un árbol ya estás colaborando con el cuidado del medio ambiente, colaborando con la naturaleza. Con que plantas un árbol. Con que plantas un árbol. Con que plantas zamostibles, esas migrantes son las más, lo que esa etapa es el objetivo ambiental.